¿Qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes del plantel 05 de Ciudad Constitución. Les agradecemos la presencia de esta primera conferencia dentro del semestre 2022-B en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Esta primera conferencia está denominada el método científico. Voy a presentar a las personas que nos van a apoyar en esta conferencia. De parte de la Universidad Autónoma tenemos al maestro Efraín Pérez y de parte de colegio de bachilleres está el maestro, la ingeniera Irma Lorena Pedrín y su servidor, Christopher Amador. En esta primera conferencia tenemos al doctor José Antonio Pérez Benzor. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Christopher, muy amables. Es profesor investigador del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra. Los estudios realizados es una licenciatura en ingeniería geológica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestría en ciencias geológicas, vulcanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, un doctorado en ciencias geológica por la Universidad Nacional Autónoma de México, áreas o disciplinas científicas de interés que desarrolla actualmente, petrología ígnea y metamórfica, geoquímica de rocas ígneas y metamórficas, mineralogía y cristalografía, cartografía y geología. Actividad docente. Desde 1982 es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Las materias que imparte actualmente a nivel licenciatura son las materias de cristalografía y mineralogía, petrología ígnea, geoquímica, vulcanismo, geología de campo, geología regional de México, excursión geológica. Y a nivel maestría, imparte las materias de temas selectos. Ha desarrollado diferentes investigaciones, varios proyectos. Actualmente tiene colaboración de investigación con pares académicos nacionales e internacionales. Colabora con otros investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Proyectos estatales y locales. Regionalización de las cuencas hidrológicas del Cajoncito y la Huerta en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Ha sido director de tesis, asesor y revisor de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y en la UNAM. Ha sido revisor de libros, artículos y proyectos de investigación. Y tiene por ahí también publicaciones como autor y coautor en varias revistas nacionales e internacionales. Ha asistido como ponente a más de 30 congresos nacionales e internacionales. Y ha participado en más de 20 jornadas académicas del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha participado en la Organización de Eventos Locales, Nacionales e Internacionales. Y es miembro de la Asociación Nacional del Instituto de Geoquímica de la Unión Geofísica Mexicana y la Sociedad Geológica Mexicana. Es miembro del Cuerpo Académico de Geología Peninsular y colaboración con cuerpos académicos de otras universidades de la UNAM, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Doctor, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Christopher, por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y con los estudiantes de bachiller para transmitir poco de lo que hemos aprendido en estos años a través de un ejemplo y, bueno, aplicando el método científico de manera muy genérica, muy general, para que tengan más o menos idea los estudiantes de lo que es el método y cómo se aplica. Escogí el caso de procesos geológicos de Baja California Sur, bueno, porque, como decía ahí, en la asemblanza, he trabajado mucho en la parte del estado de Baja California, en la geología, en excursiones y en geología regional. Entonces, me parece que es un buen ejemplo de cómo se aplica el método científico. No voy a profundizar mucho en conceptos teóricos, voy a hacerlo muy descriptivo y me voy a apoyar con imágenes para hacerlo más dinámico. A manera de antecedentes, quiero decirles, pues, que el hombre que tiene conciencia de su presencia en la tierra ha tenido curiosidad, miedo debido a su ignorancia por su entorno. Siempre ha estado en un entorno y ese entorno le ha causado curiosidad, le ha generado miedo. ¿Por qué? Porque no lo conoce, no sabe cómo se comporta, entonces es una ignorancia. Pero en la medida que la sociedad, el individuo, conoce su entorno a través de la curiosidad, se va quitando el miedo y va agarrando poder. Y ese conocimiento que le da poder, el conjunto de todo ello, se conoce como ciencia. Entonces, la ciencia es un conjunto de conocimientos que nos permiten demostrar o conocer algo que estamos interesados nosotros. Y una de esas ciencias es la geología. La geología es la ciencia que estudia en todos los aspectos de la tierra. Geos, tierra, logos, tratado. En ese contexto, la ciencia debe desarrollar un método para plasmar todo lo que se ha acumulado a través de la experiencia de las observaciones. Ese método lo he llamado método científico. En términos generales, ese método científico debe contener una pequeña introducción, antecedentes, problemática, justificación, objetivo, metodología, desarrollo y conclusiones del problema que quieren atacar, de lo que quieren resolver. De una manera más esquemática, el método científico se sustenta en observaciones. Hay que hacer primero las observaciones. De esas observaciones salen preguntas y hay que buscar las respuestas. Esas respuestas se buscan a través de una hipótesis, de una formulación de una hipótesis. A partir de la hipótesis, se plantean experimentos que permitan demostrar a esa hipótesis. Esos experimentos le van a llevar a uno a sacar algunas conclusiones. Que deben ser documentadas. Y en esa documentación se debe reportar no nada más lo que se hizo en el laboratorio, sino que se logró también lo nuevo que se descubrió. O sea, los nuevos descubrimientos. Esos nuevos descubrimientos le van a generar a uno nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas lo van a obligar a uno a seguir aprendiendo. Entonces, también el método científico es una espiral que no tiene fin. Salen una pregunta, resuelven esa pregunta, pero salen tres preguntas. Y es una cosa de que nunca acaba. Y bueno, el método científico debe ser filosófico, o sea, debe apoyarse mucho en la filosofía para hacer los cuestionamientos, para hacer las observaciones. Pues brevemente les voy a platicar en ese orden lo que se hizo, lo que se está haciendo en la parte de la península de antenas muy generales. Entonces, el método científico, si queremos definirlo, es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente la ciencia y que consiste en la observación sistemática, en la medición, en la experimentación, en la formulación, en el análisis y la modificación de hipótesis. Eso es lo que encierra en pocas palabras lo que les estaba explicando hace un momento. Las características principales del método científico son la falsabilidad, la reproductividad y repetibilidad de los resultados que deben ser corroborados por una revisión por pares. O sea, la reproductividad se refiere cuánto, cuántas veces podemos reproducir el mismo método y que den los mismos resultados, que es la repetibilidad. O sea, nosotros podemos tener cinco veces en un experimento y los cinco veces no va lo mismo. Entonces, eso ya es una repetibilidad del método o del resultado. Y esos resultados deben ser corroborados por otros pares. Los pares se refieren a otras personas que se dedican también a los mismos. Si yo estoy haciendo un estudio de cristalización, por ejemplo, y obtengo mis resultados, describo cómo llegué a esos resultados y hay otras personas que también están haciendo cristalización, esas personas tienen que, algo pasó que se me fue el sistema. Dejó de compartir, doctor. No, pero déjalo. Ajá, vuelvo a compartir. Sí, déjalo. Ajá, ya con eso queda. Ok, ahí va. Ok, ahí va. Ok, entonces les decía que los resultados que uno obtiene de su experimento, de su método, debe ser revisado por otras personas que se dedican a lo mismo, que son los pares académicos. Si uno quiere publicar un libro, un artículo de esos resultados, tiene que someterlo a arbitraje y esas gentes son colegas de uno que tienen las mismas características en cuanto a la investigación. En el método científico, algunas técnicas son utilizadas, o metodologías son utilizadas. Esas técnicas son la deducción, es decir, es un método que aplica, o que va de lo general a lo particular. Va de lo todo a la parte más particular. El método inductivo es inverso, es decir, va de lo particular a lo general. Este método de inducción es el más apropiado para enseñar ciencia o para enseñar alguna materia, porque va agregando partes al sistema, al todo. En cambio, el deductivo parte del todo para explicar lo particular. Ese es más científico, es más integrado, pues es más difícil. Hay que tener una cierta madurez, un cierto conocimiento ya de lo que quiere. Entonces, son dos métodos. Uno es de lo general a lo particular y otro de lo particular a lo general. La abducción, la predicción, son otras opciones que tenemos. La predicción es, en base a lo que tengo, ¿qué espero yo encontrar? Si yo junto agua con carbonato de calcio, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Qué espero encontrar yo? O si junto hidrógeno con oxígeno, ¿qué me va a generar? Agua, lógicamente. Entonces, esa es la predicción. También el método científico abarca las prácticas aceptadas por la comunidad científica como válidas hasta ahora. Y esas prácticas deben exponer y confirmar las teorías. A través de las reglas y los principios de los métodos científicos. Buscar, evitar a toda costa la subjetividad. ¿Qué es eso de no ser subjetivos? Hay que ser realistas, hay que ser muy objetivos, muy concretos en lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo. No inventar, pues. Y en base a los resultados, tratar de explicar a qué se ven esos resultados. Darle una cierta validez. Una cierta validez. Pues no se vale hacer conjeturas sin antes tener resultados. Los resultados son los que nos van a permitir a nosotros llegar a unas ciertas conclusiones que pueden ser válidas o que pueden ser cuestionadas por padres académicos. Ahora, no todas las ciencias tienen los mismos requisitos. Por ejemplo, la experimentación, que es un requisito para el método científico, no es posible en las ciencias como en la física teórica. Ahí no podemos nosotros experimentar con la física teórica. El requisito de reproductividad y repetibilidad fundamental en muchas ciencias no aplica en otras ciencias como en las humanísticas o en las sociales. Ahí no podemos nosotros repetir el experimento o reproducir el experimento. No se puede, por las mismas características de las ciencias sociales y básicas. Entonces, todo eso se aplica para las ciencias naturales. Entonces, tratando de aplicar el método. Traté de preparar algo de procesos geológicos de Baja California Sur en función del relieve, del drenaje y de la geología. Entonces, vamos a ver cómo nosotros, a través del relieve, del drenaje y la geología, vamos a reconocer los procesos geológicos de Baja California y explicar por qué tenemos esas características actualmente en la península. A manera de introducción, es siempre conveniente. A mí me gusta mucho hacer esta analogía entre el libro y la tierra. El libro está formado por letras que forman palabras, las palabras forman páginas, las páginas capítulos. En el caso de la tierra, tenemos a los átomos como parte esencial, la química fundamental aquí. Esos átomos se unen para formar cristales. Los cristales, a su vez, van a formar minerales y los minerales forman las rocas. Esas rocas van a formar los capítulos, por decir algo así. Las páginas son los minerales, las palabras son los cristales, las letras son los átomos. Entonces, si queremos nosotros leer el libro de la tierra, necesitamos nosotros aprender su idioma, en qué está escrito, en qué lenguaje está escrito. Entonces necesitamos conocer la química, la cristalografía, la mineralogía y la petrología mínimo. Y la química va a ser fundamental junto con la física porque van de la mano. La física, la química, la biología son ciencias básicas que hay que aplicarlas porque son la base de la ciencia prácticamente. Si no conocemos química, si no conocemos física, biología, no vamos a entender los procesos geológicos que se dan en la atmósfera, que se dan en la roca, que se dan en la biosfera o que se dan en la hidrósfera. En el agua, en la tierra, en el aire y en la vida. La tierra es un sistema que está dentro de un universo, otro sistema más grande. Entonces, pues somos muy pequeños nosotros en comparación de nuestro entorno y aún así tenemos la posibilidad de entender bien los procesos que se dan a nuestro alrededor en la tierra. La tierra tiene una evolución, un origen, tiene una edad, tiene un estado de dinámica, contiene ciertos recursos y está sujeta a ciertos procesos. Todo esto le ha dado a la tierra una estructura, desde el núcleo, el manto, la corteza, la atmósfera, la hidrósfera. Y esa estructura es estudiada por la geología, entonces la geología se encarga de estudiar todo esto. La estructura de la tierra, la evolución de la tierra, la edad de la tierra, el origen de la tierra, el estado de la tierra, los recursos. En cuanto a la edad, por ejemplo, necesitamos tener una mente muy amplia, muy abierta para entender lo que es una edad geológica. Porque la edad geológica se da en millones de años. Si yo les digo que la tierra tiene 4.500 millones de años, no me la van a creer. Pero esos 4.500 millones de años se sacan a partir de procesos geoquímicos. Hay elementos en la tabla periódica en la tierra que son radioactivos, están decayendo. Uno de esos es el uranio plomo. Ese uranio plomo está desprendiendo partículas alfabetas y tiene una vida media. Y esa reactividad, ese adecamiento, nos permite a nosotros medir la edad de la roca, la edad de la tierra. Hay otros métodos, irides, osmio, todos son métodos geoquímicos. ¿Qué quiere decir eso? Que son elementos radioactivos que caen a otros más, por ejemplo, rubidio, estroncio, samadrio, neodimio, potasio, argón. Son pares que nos permiten sacar fechas de eventos geológicos, de edad de roca, de edad de minerales, en fin. En cuanto al origen, pues hay muchas teorías para el origen. Dependiendo de cuál sea el origen, va a ser la evolución. Pero la evolución de la tierra ha sido, a través de esos 4.500 millones de años, y ha sido muy lenta y ha generado la estructura actual, su núcleo, que sigue siendo muy caliente, muy primario. Luego viene el manto, que es donde se genera toda la energía que rompe arriba en la corteza, en la litósfera. Luego de ahí se liberan los gases. Y el material que forma la atmósfera. Esa atmósfera genera la precipitación para generar los océanos, el agua. Y es un círculo, es decir, los ciclos geológicos de la tierra. Bueno, todos los procesos que están ahí presentes en la tierra son de dos tipos. Los endógenos, que se dan al interior de la tierra, y los exógenos, que se dan al exterior. Los endógenos tienen que ver con los magnas, con la formación de magnas, y de ahí vienen las rocas ígneas. Y los tectónicos son los que tienen que ver con el armazón de la tierra, los movimientos, las fallas, los temblores, los sismos, los terremotos. Esos son procesos tectónicos. Mientras que los exógenos son aquellos que se dan en la superficie. Y su motor principal, su energía que los genera, es el sol. El sol genera, a través de las reacciones químicas en los minerales, en la roca, un intemperismo. La roca se destruye químicamente, físicamente o biológicamente. Químicamente es a través de reacciones. Los minerales reaccionan de diferentes maneras. Si están en un ambiente de clima húmedo, seco, desértico, reaccionan de manera diferente. Con ese material que se desintegra, es transportado, se dice que la roca ya sufrió erosión. Y si ese material transportado es acumulado, se van a formar los sedimentos y las rocas sedimentarias. Pues esos procesos exógenos provocados por el sol son muy importantes porque van a modificar la parte del relieve, la parte de la tierra, que es construida por los procesos magmáticos y tectónicos. Los procesos magmáticos y tectónicos son movidos por las corrientes convectivas del interior de la tierra, en el manto. Y es debido también a la radioactividad. En el interior de la tierra hay mucha radioactividad que se concentra en la corteza. Y los procesos magmáticos van a generar rocas ígneas o volcánicas que van a formar relieve. Y la tectónica, a través de los movimientos de fallas, van a formar también un relieve de montaña. Entonces, aquí se puede apreciar muy bien cómo existen diferentes tipos de procesos. Estos se dan en el fondo marino. Se está abriendo la corteza en el fondo marino y está generando un nuevo material, un nuevo piso oceánico. Mientras que en la corteza, una placa oceánica, es decir, un océano, choca o semente por debajo de una continental y va a formar material volcánico, una cadena de volcanes, con todas sus partes que le acompañan por ahí. En otras ocasiones, el movimiento es nada más lateral. No hay generación de magmas, son las fallas laterales, como las que estamos viendo ahorita aquí en el Golfo de California. Y esta sería la estructura de la tierra, el núcleo interno, el núcleo externo, el manto, las corrientes convectivas. Estas corrientes convectivas traen hacia abajo material caliente o frío, frío que se calienta y el material caliente lo llevan para que se enfríe. Y es un ciclo que dura millones de años, millones de años. Aquí está más o menos esquemáticamente representado los efectos de los procesos endógenos. Sería el arco magmático, este de aquí, las rocas ígneas, las rocas metabóricas que serían acá, serían los mares, en el mar, los océanos. Pero también tenemos representados los procesos exógenos. La lluvia, la precipitación, la escurrentía, la erosión y la acumulación. Todo el material se está acumulando aquí y es un ciclo. Por un lado se construye aquí en esa parte y por otro lado se destruye en esa otra zona de acá. Los tectónicos, pues son movimientos entre bloques que nos pueden dar fallas normales, fallas inversas y generar este tipo de estructuras. Son cuencas como la del Golfo de California, así es la estructura del Golfo de California. Esa sería la parte del continente y esa sería la parte de nosotros. Entonces la península sería esta parte de aquí. Ese sería el escarpe del Golfo aquí en Loreto, en Santa Rosalía. Y todo eso sería allá en el Golfo de California, en esta parte de acá. Más o menos. Pero esto duró cuatro millones de años para formarse. Entonces el tiempo geológico es mucho. Esta sería la armazón, consecuencia de las corrientes convectivas, las placas tectónicas que están flotando sobre el manto, que son las que originan los temblores, el magnetismo, la fusión y todos los procesos que estábamos viendo nosotros anteriormente. Vamos a pasar entonces con esos antecedentes a lo que observamos nosotros en la península. En la península nosotros observamos, debido a los reportes que existen, diferentes procesos que se reflejan en la geología de la península. Esta roca, esta parte verde, implica unas rocas de diferente composición, edad, que están formadas aquí hacia la parte del Golfo, esta parte de aquí, que es la Sierra de la Giganta. Esta otra parte de aquí también es diferente a la Giganta y a la parte de Vizcaíno. Y finalmente la parte sur es muy diferente a las otras también. Esta es la Sierra de la Laguna, esas rocas intrusivas que se reflejan aquí, esta es la parte sur de esas rocas intrusivas. que están limitadas por fallas, son fallas regionales. Aquí hay otra falla regional. Estas fallas regionales levantaron este bloque y lo fragmentaron también. Estos están puros fragmentos. Todos los arroyos de la Sierra de la Laguna son fallas, son fracturas. ¿Sí? Y aquí, esta parte que se ve aquí, es una falla muy grande, también muy profunda. Hay otro sistema de fallas, como el que se ve aquí en Zajuan de los Planes, que hoy dicen al Graven de Zajuan de los Planes, o el valle de acá de La Paz también, puede estar limitado por fallas, la falla del Carrizal. Bueno, esa tectónica y esas rocas deben de tener una explicación, deben de tener un proceso que nos ayude a comprender eso. En general, la península aquí se puede ver una imagen. Esta parte de aquí de Vizcaíno, tiene una morfología de relieve de drenaje diferente a esta parte de acá. Y la cuenca de Purísima Rey también tiene una morfología diferente a esta parte de acá. Entonces, la pura imagen de satélite, ya la Google Earth, nos está diciendo que son cosas diferentes. ¿A qué se deben esas cosas diferentes? Bueno, es como dice el método científico, de la observación vienen las preguntas. ¿Sí? ¿Por qué se formó así? ¿Por qué se formó esto acá? Y una vez que tengamos esas preguntas, planteamos la problemática. ¿Qué características litológicas y satélite tiene Baja California? ¿Cuál es la edad y la evolución de las rocas de Baja California Sur? ¿Qué geoquímica o isotopía tiene las rocas de Baja California Sur? ¿Y qué relación hay con el occidente de México? Esas son preguntas muy básicas, muy elementales, que es lo primero que se le ocurre a uno. Bueno, ¿qué edad tiene las rocas del Bloque de los Cabos? ¿Qué edad tiene las rocas de Vizcaíno? ¿Qué edad tiene las rocas de Loreto, de Ciudad de Constitución? ¿Cuáles son sus geoquímicas? ¿Cuál es su estratigrafía? Y todo eso hay que tratar de buscarlo a través de la ciencia, de la investigación. Ahora, a partir de esas preguntas, surge la hipótesis. La hipótesis se refiere a lo que podemos nosotros demostrar en función de lo que estamos viendo o lo que estamos analizando. Aquí la hipótesis que estoy planteando es que los procesos geológicos se reflejan geomorfológicamente mediante el relieve y el drenaje. Es decir, todos los procesos exógenos y endógenos se reflejan en la geomorfología a través del relieve y del drenaje. Y geológicamente se van a reflejar a través de la litología, es decir, a través de las rocas. También podemos meter la hidrología, que se va a reflejar mediante el concepto de drenaje, los oasis y los manantiales. Entonces, todo esto nos permite a nosotros demostrar que la Baja California se formó por diversos procesos geológicos en diferentes épocas, en diferentes edades. Y las técnicas, bueno, es a través de las fotografías, de las imágenes satélites. O sea, aquí estas imágenes satélites y este relieve nos indican también el drenaje. Aquí está el drenaje radial, un relieve de rocas volcánicas. Es una falla, es una fosa. Entonces, a través de todo esto, podemos nosotros investigar bien cómo se formó la península y qué se refleja en el relieve y en el drenaje. Y el relieve y el drenaje y la geología se manifiestan a través de un concepto muy importante, que es el paisaje. Es otro postulado, otra idea también. En el punto de vista científico, el paisaje integra a la roca, al suelo, al agua y a la vegetación y nos manifiesta cómo está el conjunto y cómo está el sistema ahí en ese momento. Por ejemplo, aquí tenemos una relación de agua, de drenaje, de roca y de relieve. Entonces, esto en conjunto nos da este paisaje que se debe a una erosión muy intensa de este arroyo de Comundú, que ya nomás dejó ciertos cerros ahí aislados. Litológicamente son mesetas, son mesetas con cantiles que ya están siendo erosionadas por los cauces secundarios del arroyo. Y la vegetación nos dice que es una vegetación muy extensa. Sí, está bastante extensa, bastante distinta. Entonces, este bonito paisaje nos indica que son rocas volcánicas, que están erosionadas, que estamos en una cuenca, que es un arroyo bastante productivo en cuanto al agua. Entonces, tomando en cuenta eso, el objetivo del estudio, que no es que formular un objetivo, vamos a demostrar que la Baja California Azul refleja esos procesos a través del relieve, del drenaje, y que los podemos cuantificar mediante técnicas geomorfológicas y estudios geológicos. Ese sería nuestro objetivo. Y la metodología, pues, lógicamente, aplicar el método científico. Hay que ir a observar al campo, hay que hacer hipótesis sobre lo que estamos viendo, hay que hacer una predicción, hay que hacer experimentos, hay que someter a prueba lo que estamos viendo nosotros, hay que ver los resultados, y aquí se abren dos, esos resultados hay que meterlos en una observación, o se pueden ir directamente a formular una teoría, una ley que nos permita ya aplicarla a todos los conceptos que se ven en ese sentido. O también podemos seguir lo que ya les dije hace un ratito, la observación, las preguntas, la hipótesis, los experimentos, las conclusiones, la documentación, los descubrimientos, nuevas preguntas, y sobre todo hay que darle difusión a todo eso. Si se queda todo eso ahí en el gabinete, no sirve nada, hay que difundirlo. Hay que difundirlo entre los colegas científicos, pero también hay que llegar a la gente, y a la gente hay que darle divulgación, la divulgación es el arte de hablar, y transmitir los conocimientos a la gente que no conoce de lo que estamos hablando nosotros. Entonces difusión es el arte de dialogar con los colegas, con los pares, y divulgación es el arte de transmitir ese conocimiento a la gente que no conoce de todo este proceso. Y bueno, para ir al campo a hacer una investigación, pues hay que prepararse, hay que ir al campo, hay que tener casas de campaña, buen equipo de dormir, muchas ganas para trabajar, en fin, desayunar a tiempo, levantarse temprano, en fin, toda una estrategia que hay que implementar. También hay que ir bien armados, pues, no hay que ir a la guerra sin fusil, hay que ir con el fusil. Aquí tenemos el martillo del geólogo, la brúgula para no perderse, la libreta para hacer las notas, la tienda de campaña, la lupa, que es un microscopio pequeño de campo, y una tabla de colores para ver de durezas, pues, para ver propiedades interesantes ahí. Pues con este equipo y muchas ganas, hay que patear las rocas, hay que ir a ver de qué están hechas y qué nos pueden informar. Las rocas, tratándolas bien, nos pueden dar mucha información, si las tratamos mal, no nos van a dar la información. Entonces, ya en el arroyo, en los afloramientos, hay que hacer las observaciones y hacer las preguntas, unas preguntas que sean muy objetivas, que sean concretas, no mal infundadas, hay que hacer preguntas que estén de acuerdo a lo que estamos nosotros buscando. Y si hacemos eso, la técnica que aplicamos es las imágenes de satélite de Google, entonces a través de las imágenes de satélite de Google, uno se da cuenta que la parte de Vizcaíno tiene un relieve muy característico, por ejemplo, tiene un relieve con unas zonas de este tipo que pueden ser fallas estas zonas de aquí. A ver si ven, voy a ver si me puede servir esta ecuación aquí. Esta línea que se ve aquí, muy recta, es una falla. Aquí, se ve otra estructura grande, otra falla. Esa otra parte de aquí es otra falla. ¿Qué son las fallas? Pues son movimientos entre dos bloques, por ejemplo, la parte que le correspondería, esta de aquí, debería estar acá en nuestra otra parte y no está, porque si un día se cubrió. Aquí también tenemos otra falla y aquí tenemos una serie de fallas. Hay bastantes fallas, pues. Entonces, hay que ver de qué edad son esas fallas y a qué roca están afectando. Pero también tenemos ahí un relieve semicircular, por ejemplo, aquí. Este es un relieve semicircular y es muy erosionado porque esa no es que es erosionado porque tiene muchos arroyos y tiene mucha erosión en el sentido vertical. Pero también vemos nosotros que estas zonas son blancas, son las zonas blanquecinas, blanquecinas. Aquí se viene esa franja. Y si nosotros le damos aumento como lo que voy a hacer enseguida, nos damos cuenta que son algo diferentes. Sí, aquí un acercamiento a la imagen y se ven más fallas. Fíjense aquí, esta es una falla muy bien marcadita. Aquí hay otra falla bien marcadita. Aquí hay un drenaje que cambia totalmente la morfología del drenaje. También aquí cambia totalmente, aquí también cambia totalmente y aquí también cambia. Entonces, estas son evidencias que son diferentes rocas, diferentes liturgias. Pero lo más interesante es que aquí hay una franja desde aquí y hasta acá diferente. Es una zona diferente que la ven ustedes en campo y se observa esta franja de aquí. Entonces, cuando se acerca uno a eso, resulta que es una falla de molienda. Es lo que llamamos nosotros una ofiolita, una escama. Ahí hubo movimientos muy grandes de las rocas que estaban formándose en el piso oceánico hace muchos millones de años y salen. Todas estas son rocas sedimentarias que se formaron en el piso oceánico hace 250 millones de años 250 millones de años. Entonces, estas rocas se formaron en esa época y después fueron cabalgadas, después fueron falladas y se molieron y formaron este tipo de estructuras que se ven aquí. Aquí se ve bien esa franja. Entonces, esa franja que se ve aquí de aquí hasta acá es la zona de la falla. Aquí está revuelto todo, las rocas sedimentales, las rocas de la base de la corteza, todo lo que está aquí. Se llama melange, es un melange pero está moviendo rocas que vienen de la base de la corteza oceánica. Toda la corteza oceánica puede estar aquí representada. Entonces, esto es para Vizcaíno. Para la región de Santa Marta, si se fijan desde aquí, se ven estructuras circulares aquí. Esta es una estructura circular, aquí hay otra estructura circular y hay otras estructuras circulares más pequeñitas. Obviamente, esas estructuras circulares nos están indicando un relieve volcánico, vulcanismo y están muy dissectadas el drenaje radial. Ahorita le voy a dar un acercamiento a ver si es cierto. Si se fijan aquí, esta es estructura circular y este es el volcán Tres Vírgenes, esta parte de aquí está subiendo una fractura. Esta es la sierra de San Francisco. Aquí se ven estas estructuras que se ven aquí son estructuras volcánicas muy grandes, se conocen como calderas. Aquí está otra caldera muy grande, si la ven aquí es esta rueda que a ver déjenme ver si les marco en así aproximadamente eso de que se ve aquí. Es una caldera, un edificio volcánico con una estructura. Esa caldera aventó todo este material hasta acá. Ya muy antigua porque ya está muy erosionada. Pero hacia este lado, si se fijan, hay un borde aquí grande que hundió toda esta parte. O sea, en lugar de, a ver, si me están siguiendo, espero que sí. Voy lento, pero bueno, esta parte del edificio está truncada por esta falla. Entonces, esta parte de aquí debería estar acá y no está para que se cierre el edificio y no está porque esta falla se encargó de desplazarlo. Lo mismo sucede con esta otra parte de aquí en la caldera y hay fallas. Estas fallas que se ven aquí son parte del escarpe del golfo. El golfo es lo que está, este es ya el golfo. Entonces, este golfo se está abriendo y está fallando y está levantando el relieve. Y estas partes de acá, estas son los llanos, estas son rocas sedimentarias, todo lo que se está racionando aquí, lo que se está destruyendo, se está depositando y acumulando aquí. Estos son procesos exógenos, estos son procesos volcánicos. Me dice cuánto tiempo me queda, por favor. Andamos bien, doctor. Adelante. Este es un paisaje de la Sierra Santa Marta, típico de rocas volcánicas. Estas mesas, estas morfologías son de basaltos, son basaltos, y estas de aquí son cuellos volcánicos, son edificios volcánicos, ya muy erosionados, es por el estalón material. Y estas son secuencias de rocas volcánicas, son en libritas, son rocas piroclásticas que le llamamos nosotros. Pero hay una pendiente muy fuerte, hay un sistema de cañadas muy estrechas, muy profundas, que aquí obviamente la erosión es muy vertical, bastante vertical. Luego, si nos vamos un poquito más hacia el sur, a la región de Santa Rosalía, y a la región de Mulegé, también estamos viendo aquí estructuras volcánicas, es una estructura volcánica grande, esta es una estructura volcánica también grande. Entonces, todos estos edificios, este de aquí, este de aquí, este de aquí, son edificios volcánicos muy grandes, se llaman complejos volcánicos, y todos en conjunto van a formar un campo volcánico, y varios campos volcánicos van a formar una provincia volcánica, que es la Sierra de la Giganta, la Sierra de la Giganta es una provincia que tiene varios campos volcánicos, y cada uno tiene su característica. Lo interesante que vamos viendo aquí es que aquí están los edificios todavía bien definidos, pero están truncados a la parte oriental, y esa parte oriental, la respuesta es que está el escarpe del golfo. A partir de esta zona de aquí, ya no vamos a ver estos edificios volcánicos con sus calderas, vamos a ver otro tipo de estructura. Este es un ejemplo de los volcanes que se van, este tipo de morfología, lo ven ustedes en San Ignacio, arriba de Santa Rosalía, se llaman volcanes en escudo, son en escudo porque tienen una pendiente muy suavecita, tienen un diámetro muy grande y una altura muy pequeña, la altura es muy pequeña, tienen una pendiente muy suavecita, entonces son volcanes en escudo. Eso es muy típico en toda la parte de Santa Rosalía a Vizcaíno. Obviamente también se manifiesta el relieve volcánico joven como el volcán Tres Vírgenes que es un estratovolcán, estratovolcán. Sí, nomás brevemente aquí el volcán este se construyó, esta es la primera fase de construcción del volcán, a ver, déjenme les marco para que nos entendamos mejor. Esta parte de aquí es el edificio antiguo, que sería esta contraparte que está acá. Este edificio estaba, si lo proyectan, está hasta acá, estaba hasta acá y con esto se venía hasta acá también. Esa era la altura del volcán originalmente, pero vino una explosión muy violenta y aventó todo ese material y generó una caldera, esa es la base de la caldera, aquí viene la caldera y aquí viene la otra parte de la caldera. Entonces se destruyó el edificio y quedó ahí chaparrito y sobre ese edificio se construyó este nuevo volcán, este nuevo volcán que está aquí formando. Ese nuevo volcán es el de las Tres Vírgenes, es el que se construyó sobre la, es decir, que aquí tenemos dos periodos de formación del volcán, uno antiguo y otro más joven, pero aparte tenemos estas zonas de aquí, si se ven, son domos, son estructuras volcánicas que sí echan explosión, sí aventan explosión, pero son más viscosas, no hacen tanta explosión como esta de acá. Entonces, ahí estamos viendo, es una evolución compleja de este volcán compuesto o este volcán. Y tenemos lógicamente los derrames de lava, aquí, estos lavas de aquí, la carretera pasa por aquí, cuando se vayan por la carretera, fíjense aquí, muy cerquita están los derrames de lava. Ok, entonces, ese volcán que les estoy hablando es el volcán de las Tres Vírgenes aquí. ¿Sí? Vamos a movernos un poquito más desde el sur, a Santa Rosalía, aquí es Santa Rosalía y en Santa Rosalía, las rocas que están formándose aquí en Santa Rosalía corresponden a una cuenca producto de la formación del golfo. El golfo se fue abriendo, invadió el mar y se empezaron a depositar rocas sedimentarias y nos dan origen a la cuenca de Santa Rosalía que tiene los yacimientos de cobre, de cobalto, que son de origen volcánico, de origen hidrotermal cuando se estaba formando el golfo. Esta sería una vista de, acá atrás está la, la, el volcán Tres Vírgenes y este sería el viejito, otro volcán que está ahí cerquita y esa sería la cuesta del infierno, las rocas sedimentarias que van, que están aflorando ya, que están muy erosionadas. El relieve de aquí de esta roca es muy diferente al que estuve viendo anteriormente, aquí se ven capas estratificadas, bien definidas, con mesas tranquilitas, una erosión también muy importante. Si ustedes se acercan aquí van a tener mucho fósil, dientes de tiburón, bivalos, en fin, que nos van a dar la edad también lógicamente. Y lógicamente en esa cuenca se forman muchos minerales bonitos. Esta es una, yo pienso que es una joya única, bueno, en todo el estado y a nivel mundial. Esto es una macla de yeso, todo esto es yeso, el mineral de yeso que se forma en zonas evaporíticas, pero este mineral tiene unos 6, 7 metros de altura y tiene una macla, esta macla es la macla de la flecha porque es la macla de la flecha porque tiene una forma de flecha loco también. Déjenme, permita, ok. Sí, todo esto de aquí es la macla, todo esto de aquí es la macla, hasta acá abajo. Y esto se viene hasta acá abajo también. Y si se fijan tiene una forma de flecha, eso termina en flecha pues prácticamente. Acá se mete. Se llama macla de la flecha del yeso. Aquí se ve también la flecha, miren. Aquí también se va, es una macla pues, una flecha. Y esto de aquí alrededor es una caverna que se rellenó, o sea, este material de yeso se formó por hidrotermagnino, lo más seguro, por evaporación y mucha concentración de sulfato de calcio. Que es la composición del yeso. Entonces, sulfato de calcio y todo lo demás es muy importante para la química. La química, pues nos explica por qué se junta el sulfato con el oxígeno y forma un radical SO4 y ahí se forma el calcio para formar compuestos de yesos, por ejemplo. es muy importante ahí saber los enlaces químicos, los radios iónicos de los elementos, la valencia, las reacciones, si son reacciones, los tipos de enlaces, si es covalente, si es iónico, si es residual. Entonces, la geología tiene mucho que ver con la química, con los minerales después. Dejen y veo para cambiar de canal. Ok. Aplicaciones, dejar de compartir, aplicaciones. Ahora no veo cómo borrar eso, no puedo pasar de canal. A ver, déjenme ver si aquí está, dejar de compartir. ojo. Voy a tener que salir poquito. Y voy a entrar de nuevo. Ok, doctor. Ahí está ya, ahí está ya, ya no hay problema. ¿Sabes? Pero sigo, sigo viendo lo mismo, no puedo salir de aquí para dejar de esta zona. Acá ya, ya encontré. Ahora sí, ahí va. Voy a brincar esta porque esas son las rocas que se están sacando ahí en Santa Rosa. No me da mucho tiempo para explicar todo eso. fíjense aquí en la zona de Loreto, esta es la isla Coronado, esta es la carretera y este es un relieve muy grande, es un escarpe, el escarpe del Golfo de California. Esta es una cuenca, se llama Cuenca de Loreto, es muy joven y en medio de esta cuenca, esta parte de aquí es un volcán muy joven. Este volcán tiene dos millones de años, por lo tanto, y está intercalado con las rocas de aquí, por lo tanto, esta cuenca debe tener esa edad, dos millones de años. El Golfo, entonces, en esa parte de aquí se formó hace dos millones de años y eso lo sabemos por las rocas, por las edades, por los elementos que tenemos ahí, los minerales y los métodos que usamos para fechar, los rubídeos, tomamos, usamos, amarinodimium, en fin. Esta cuenca es muy interesante, está llena de fósiles y está bien marcadita ahí. El volcán, es el volcán Menzenares, es un volcán que tiene su caldera y está lleno de fallas, estas línexes son fallas, son fallas, son fallas. obviamente la influencia del Golfo y esta sería la cuenca de Loreto, todo eso que se ven aquí son fallas, todas las líneas que son fallas, así la representamos nosotros, entonces, en la región de Comundú, por ejemplo, que sería esta zona de aquí, de los Comundú, tenemos un relé muy bonito, fíjense aquí, lo interesante, estos son volcanes, pero son volcanes que no tienen nada de erosión, son bien formaditos, son conos ineríticos, pura ceniza y son derrames y muchas veces estos derrames de estos volcanes cierran el dren, los arroyos los cierran y hacen presas artificiales, presas naturales, esas presas generan estas cuencas y estas cuencas alimentan a los acuíferos, por ejemplo, los oasis de Comundú, el oasis de Comundú se alimenta por la acumulación de agua que se da por esa obstrucción de esos derrames. Si nosotros quitamos estas cuencas, quitamos más la avena que alimenta lo oasis de Comundú y va a sucumbir. La población de Comundú se alimenta de esta agua. Si empezamos a aprovecharla en riego, en otras cosas y ponemos aquí, debido al paisaje tan precioso que está aquí, ponemos cabañas o cosas por decirlo, hacemos turístico, vamos a contaminar el agua, vamos a quitar todo eso y se va a acabar el pueblo de Comundú. Entonces, hay muchas relaciones entre lo del agua y lo volcánico y la sociedad lógicamente. Ese es un aspecto de ese volcancito bien marcadito aquí, es un volcán similístico y es muy joven porque es muy joven porque no tiene nada de erosión, no se le ve nada de rollo, no se le ve nada de temperismo, es un volcán relativamente joven. Eso, en el método científico es muy importante la observación, tratar de sacar toda la información posible cuando uno al campo, sacar todo de manera objetiva, nada de subjetivo, no hay que hablar de manera subjetiva, hay que hablar nada más de lo que está viendo uno y anotarlo. La observación es fundamental en el método científico. Por ejemplo, aquí, voy a regresar un momentito, estas puntas que se ven aquí, estas partes colunares que se ven aquí, fueron parte de una meseta de basalto, es una meseta de basalto, y estas puntas columnares, las vamos a ver de cerquita, son estas puntas columnares, son las puntas de basalto, si se fijan, tienen una cierta forma, son de seis lados, cinco lados, esas puntas se forman cuando la lava se está enfriando por tensión, si se fijan, cuando hay una especie de una laguna llena de lodo y se seca la laguna, el lodo se empieza a agrietar, se forman grietas, y esas grietas lo hacen de una manera simétrica, lo mismo se ve con la lava, cuando se está enfriando, va formando cierto tipo de estructuras que son puntas columnares como la que tenemos aquí, basaltos columnares, entonces hay que observar bien eso para poder más o menos establecer de qué se trata. Y también hay que observar de qué están hechas las misiones, la misión esta que está aquí es del mismo material, este es Comundú y está hecha del material de las rocas que afloran ahí en Comundú, en las rocas de Comundú. Bueno, ahora me voy a pasar a la parte de constitución, en San Evaristo. En San Evaristo el relieve típico de San Evaristo, la parte más alta de San Evaristo es esto de aquí, hasta aquí llegó el relieve, la erosión a través del drenaje, del intemperismo, ya va erosionando, ya va a este nivel, ya se fue, todo lo que estaba aquí esta parte de aquí ya se erosionó, aquí están las huellas que se han erosionado, son en partes, en partes, en partes, en partes, y lo que está ahorita más erosionando es esto de aquí, entonces hay una altura más o menos como de unos 300, 400 metros de desnivel que todo ese material estaba relleno y ya se fue al mar, se erosionó a través de los arroyos, a través del intemperismo, a través de la erosión. Viendo esta imagen, nosotros podemos ver una columna litológica, una columna de las rocas que están formándose aquí, hasta abajo, hasta abajo del arroyo. Esa columna es esta de aquí y esa columna nos permite establecer características de contactos, de agua, muchas otras cosas más de recursos, de historia. Por ejemplo, aquí están las rocas, estas son rocas estratificadas, están bien definidas y el color se debe a una cierta alteración de la reacción del mineral que lo forma con el ambiente, con la atmósfera. Entonces, la química se vuelve a presentar aquí a través de las reacciones químicas entre los minerales y la atmósfera para formar esos colores tan bonitos que se ven ahí. En este caso tenemos rocas sedimentarias, cubiertas por rocas muy jóvenes, aquí hay una discordancia, cuando sucede hay una discordancia, esta roca es muy joven, no tiene ni un millón de años y estas rocas son muy antiguas, tienen como 50 millones de años, 50 millones de años más o menos. Aquí se ve el contacto entre esta roca de aquí y las rocas volcánicas. De aquí para arriba, aquí están los estudiantes ahí viendo el contacto, para arriba son rocas volcánicas y areniscas y de ahí para abajo son rocas sedimentarias de ambiente marino. Entonces estamos viendo aquí el contacto entre lo marino y lo volcánico, eso es para San Evaristo. Aquí estamos viendo diferentes aspectos de la roca, cómo se comportan, cómo se dan los contactos, en fin. Pero hay que observar este tipo de cambio, esta estructura, por ejemplo, aquí de certificación que se ve aquí, se ve, estas fallas que se ven por aquí, en fin. Entonces hay que ver en campo, este cambio de litología, esta roca está bien certificada aquí, de repente pasa a ser masiva, aquí cambia de color, también hay un contacto, entonces todo eso nos permite a nosotros ir argumentando y sacando conclusiones sobre la formación. Si hacemos localmente columnas, descripciones son columnas en diferentes partes y podemos correlacionar estas rocas, por ejemplo, ah, bueno, esta es la misma que aquí, esta es la misma que acá y la misma que acá. Y hasta donde llega y ahí sabemos las correlaciones. Vemos si hubo movimientos, si hubo fallas, si hubo otras prescripciones, o sea, ya después contextualizamos con las fallas regionales, con la tectónica. Ya por último, nos vamos a la parte sur. La parte sur, ya les dije, es una imagen a color, se ve bien este sistema montañón central que se conoce como Sierra de la Laguna, está disectado por arroyos, que son fracturas, son fallas. Y hay una falla muy grande, esta de aquí, que se llama falla de San José del Cabo. Y otra falla acá de este otro lado también que se falla falla de los planes, esta llega hasta los planes, hasta acá llega esta falla. Y hay otro sistema de falla aquí, esta, que es la falla de La Paz. Entonces hay varios sistemas de falla. Aquí está la falla de Melitón Albañez, de El Carrizal, esa parte de aquí. Está truncando. Esta falla de aquí, junto con esta, forman el graven de aquí de La Paz. Y esta falla de aquí, con estas otras, forman el graven de acá de San Juan del Cabo. Bueno, entonces lo que les quiero decir es que este es un relevo inintrusivo, que se formó hace 60 millones de años, a una profundidad de 15 kilómetros, y que ahorita está a 2.000 metros de expuesto, debido a la tectónica, a este sistema de fallas que está aquí en los lados, a esta de aquí, y al intemperismo y a la erosión. O sea, toda la cubierta que tenía ahí arriba, si ya se erosionó, ya se lo llevó el agua, a través de los arroyos, ahorita se está exponiendo la parte central de ese intrusivo. Pero eso hay que pensar en millones de años, hace 60 millones de años que sucedió eso, y empezó a fallarse, empezó a levantarse, empezó a erosionarse, a fracturarse. Entonces, en esos 60 millones son muchos registros más. Ese sería un aspecto de ese relieve, de la Sierra de la Laguna, sería el picacho más alto, y aquí tenemos ya las rocas ígneas, todas son rocas ígneas. En las partes de los lados, esas rocas ígneas tienen evidencias de rocas metamórficas, son rocas metamórficas. Una roca metamórfica es aquella que sufre transformación debido al calor o a la presión. Las lutitas, las areniscas se transforman en rocas metamórficas, en arcosas, en arcositas o en en pizaras, en filitas, pues. Y hay que sacar esa información, hay que sacar los datos, hay que documentarlas para no tener ningún problema. Viéndolas ya, esas rocas metamórficas de cerca se ven estos minerales. Estos minerales se conocen como andalucitas, son minerales ricos en sílice y aluminio, son silicoluminatos y la presencia de esos minerales nos indican si las condiciones de presión y temperatura fueron elevadas o fueron bajas. La andalucita nos indica un ambiente metamórfico de grado medio. La otra, la otra, el otro componente que es igual, nomás que es de más temperatura, es la silimanita y finalmente el de más presión es la cianita. Cuando están juntos los tres, sabemos a qué presión y a qué temperatura se forman. Si nada más tenemos uno, en este caso puede ser de ambiente muy bajo, presión y temperatura baja, pero si vemos el limanita la temperatura es muy elevada. También, si nos acercamos a la roca, vamos a ver que están plegadas, o sea, aquí se ven los plegamientos. En función de esos pliegues, podemos inferir cómo fue el movimiento. Por ejemplo, si ustedes analizan este pliegue, es un pliegue asimétrico. Entonces, esto se vino para acá y esto se vino para acá. El movimiento es hacia la derecha, es un pliegue con movimiento hacia la derecha y tiene que coincidir con este otro. Aquí viene este, se viene para acá y se viene para acá. Este viene a la derecha y se retira a la izquierda. Entonces, son movimientos derechos. ¿Qué significa eso? Que, a ver, déjenme ver que los esfuerzos aquí, estos esfuerzos estuvieron trabajando, bueno, si los queremos poner aquí, este se vino para acá, este esfuerzo vino para acá, y este se vino para acá, chocaron, formaron ese pliegue, pero hubo un movimiento donde este se vino para acá y este otro se fue para allá. ¿Sí? Por esta compresión, por estos esfuerzos de compresión, una presión que se le aplica a la roca, se forman esos pliegues, pero esos pliegues tienen un movimiento en ese sentido, se vuelven hacia allá, se vuelven hacia allá. Y eso lo hacemos en campo nosotros, hay que sacar observación, hay que sacar medidas y todo lo más para poder manejar bien todo eso. ok. Ya me pasé, creo, pero voy a terminar ya. esto nos está indicando que la roca ya fue totalmente molida, todos los cristales se molieron totalmente aquí, este es un ejemplo de cómo el mineral fue alargado, este es igual que este otro de acá, estaban juntos, se alargó, se alargó, aquí está otro, están alargando, eso nos indica que esta roca estuvo sujeta a mucha presión, mucha presión, más que temperatura, fue presión lo que deformó aquí la roca, es otra roca metamórfica. Aquí se ven los pliegues que les digo, estos pliegues nos indican que esto fue hacia la derecha, sí, y esto está rotado, está, se rotó este cristal que está aquí, se rotó, y esto vino para acá, a ver, déjenme, ya para terminar, esto se vino para acá, le dio vuelta, y ese otro, este se giró para acá y salió aquí, y luego se volvió a plegar, y se vino para acá, y aquí hay más pliegues. Entonces, aquí el movimiento es en esta dirección y en esta otra dirección, ¿sale? Bueno, voy a ver si termino ya con esto, a manera de conclusiones. Discusión e interpretación, bueno, ok, para el caso de Vizcaíno, el modelo que aplica es este, una expansión de fondo oceánico, se formó la corteza, este tipo de corteza, es una fiolita, y después esa fiolita fue sacada a la superficie por procesos tectónicos, por fallas y todo lo demás. Este es el modelo que aplica para el Vizcaíno. Aquí se ve cómo se formó un arco volcánico, una zona de seducción, y luego se cerraron estos arcos, se cerraron, se cerraron, y ya dieron origen a lo que conocemos ahorita con el relieve Vizcaíno, las fiolitas. Para el caso de la Sierra de la Giganta, aplica este modelo, la corteza oceánica se metió sobre la corteza continental, generó magmas, y esos magmas generaron la Sierra de la Giganta, esta es la Sierra de la Giganta, y eso se formó hace unos 14, 24 millones de años. En el Vizcaíno, las rocas se forman hace 250 millones de años, hace mucho, son más antiguas pues que esas de acá, ¿vale? Aplica para la Giganta. Y aquí estamos viendo un modelo, esto sería para el caso de la Giganta, el arco magmático de la Giganta, esto sería para Vizcaíno, esta parte de expansión del fondo oceánico, más que en edades diferentes, ¿sí? Y aquí todas las rocas de la Vizcaíno son según la cuestión en este mar. En el caso del Golfo de California, aquí sería, por decir algo, Loreto, Santa Rosalía, se formó un rift, la parte del manto se abre, empuja y forma fallas, fallas rísticas, estas son fallas, se abre y se forma una cuenca que se rellena de material de agua, de depósitos, rellenados la cuenca de Santa Rosalía, la de Loreto, la de San Juan, la de San José, los Cabos, y esto sería el escarpe del Golfo, la falla del Golfo, entonces es el modelo que aplica para la región del Golfo y la Bordia Oriental de la península. Esto aplicaría para Santa Rosalía, para la explicación de los minerales, los metales, no voy a explicarlo, pero bueno, es un modelo para explicar los yacimientos minerales. Por lo tanto, entonces podemos decir nosotros que la península representa los procesos en diferentes dimensiones, los endógenos, los exógenos, los volcánicos, asociados a subducción, a expansión de fondos oceánicos y arcos volcánicos, ¿ok? Y esta sería la tectónica que nos está dando origen al Golfo de California. Es una tectónica muy activa, es una tectónica de fallas, transformes, los movimientos de las fallas serían en ese sentido. A partir, empieza el movimiento a los 12 millones de años y ahorita termina más o menos como está ahorita es. Siete millones de años se cambió bastante el movimiento y se formó en esa zona. Yo creo que es todo. Entonces, la península realmente sí refleja los procesos endógenos y exógenos a través del relieve y del drenaje y la litología. Entonces, la hipótesis se comprueba a través de la metodología y las observaciones. Y eso sería el método científico, un ejercicio que aplicamos cotidianamente aquí en la universidad nosotros como científicos. Por mi parte, es todo. Y disculpen, me pasé poquito, pero bueno, también empezamos un poquito tarde. Es cuanto, Christopher, si hay preguntas, con mucho gusto. Excelente, doctor. Pues muy interesante el tema, la verdad, aplicado a lo que viene siendo nuestra península, un tema muy, muy interesante. Así que le agradecemos la explicación, su exposición. Vamos a checar por ahí en el chat alguna duda que tengan los jóvenes o alguien que desee participar levantando la mano. lo puede hacer. ¿No? ¿Todo muy claro? ¿A volver a Pérpuli? Muy bien, le voy a mandar la solicitud para que active su audio. Listo, Sofía, adelante. Sí, verá, yo tengo parientes allí en la, en Comundú, y cuando escuché eso de la roca volcánica, me interesó. ¿Y qué le interesó? ¿Qué le interesó que le llamó la atención? A ver, Sofía, a ver si nos puedes. Sí, ya puedo, ya, es que, es que se me fue el permiso para poder hablar, pero me interesó porque yo nunca pensé que la capilla en la que yo voy a veces a rezar ahí estuviese hecho de roca volcánica. Así es, y es de ahí de la misma, de la misma lugar. ¿Sí? Es interesante eso. Una cosa que, que, se me pasó a decirles que hay que saber con qué recursos contamos y la única manera es estudiando la región donde vivimos. Solamente si vamos a apreciarla, vamos a querer y la vamos a defender. Una región se va a desarrollar en función de sus recursos y el uso que les demos a los mismos. Si no sabemos qué tenemos, no los cuidamos, no les vamos a poner atención, no vamos a apreciarlos, no los vamos a valorar. Y bueno, yo quisiera, Cristo, apreciando este paréntesis de, el tema era, el tema era de geoquímica y, sí lo hice más o menos implícito, pero está, está explícito de manera muy contundente. Las rocas, signas, sedimentales, metabólicas están formadas de minerales, los minerales son formados de cristales, de átomos, los átomos son enlaces, compuestos, entonces, donde quiera que ustedes volteen, está la química presente ahí, sí, en la presencia del agua, en la presencia de las rocas, la química es fundamental, pues, y quise poner el ejemplo de la Baja para ver los procesos, o sea, cómo la química se distribuye en los diferentes ambientes geológicos, sí, me faltó aterrizar un poquito con geoquímica, pero ya no quise poner geoquímica porque era demasiado, pues. Perfecto, no, está bien, doctor, no se preocupe, Cristian, del primero E, desea una participación, puede activar su audio, Cristian. ¿No? Adelante, Cristian, levantó la mano. Sí, bueno, a ver, vamos a ver a Christopher Martín, ahí se te está mandando la invitación para activar tu audio, Christopher. Buenas, yo quería preguntarle al doctor que si cuáles eran, cuáles son los métodos geoquímicos de los que estaba hablando. Ah, ok, los métodos geoquímicos son aquellos que nos permiten ya sea ver la composición de una roca, ver la edad de la roca, su ambiente de depósito, de dónde viene y dependiendo de lo que quieras tú saber, vas a aplicar métodos, pero por ejemplo, están los métodos de los elementos mayores, que son análisis químicos relativamente fáciles, están los métodos para análisis de tierras raras y elementos tierras raras y elementos traza, que nos permiten reconocer procesos magmáticos y de contaminación y están los métodos isotópicos que nos permiten obtener edades y esos métodos por ejemplo isotópicos son el uranio plomo, el rubidio estroncio, son pares de decaimiento, el uranio se transforma en plomo, el rubidio estroncio, el potasio, el argón, el potasio argón, samario neodimio, entonces hay pares de elementos que uno es padre, es decir, el papá y el otro es el hijo, es como decae a través del tiempo y conociendo la edad media de decaimiento podemos hacer los cálculos. Y para obtener eso hay que aplicar cierta tecnología y podría ser por ejemplo para el caso de los elementos mayores con los rayos X podemos sacarlo eso o difracción de rayos X. Para el caso de de las tierras raras y elementos trasas hay que usar el método de plasma o sea hay que fundir la roca o el de absorción atómica entonces dependiendo de lo que quieras hacer hay que aplicar la tecnología y el método ¿sí? Hay de barrero electrónico hay de absorción atómica de plasma hay muchos métodos ¿sí? Y el método de separar un mineral hasta la roca total si tú quieres ver en conjunto puedes hacer una roca total si quieres ver el mineral pues hay que separarlo en fin pero todo se puede se puede echar la roca de la luna la roca de marco todo se puede echar muy bien doctor tenemos una pregunta aquí en el chat de González Murillo dice ¿cómo se puede saber que la estructura volcánica de la sierra de la giganta se movió de lugar que debería tener por las fallas dice que debería temer dice ¿cómo se puede saber que la estructura volcánica de la sierra la giganta se movió del lugar que debería tener por las fallas ok sí deja ver si bueno el golf ahorita vimos que el golf se está separando y es una separación que va con un cierto rumbo entonces las fallas desplazan los bloques el caso de por ejemplo del escarpe se ven que las fallas están desplazadas los arroyos no coinciden ves un arroyo aquí por decir bueno por decirlo aquí y el otro lo ves por acá sí y en medio está la falla entonces los bloques están viendo el sentido pero también los ves así y se ven hacia abajo uno arriba y otro abajo sí entonces eso y eso se refleja mucho en las rocas déjame ver si puedo compartir para ver eso los jóvenes preguntan también doctor que si sería sería tan amable de compartir de nuevo por ahí lo de las conclusiones que dio de la conferencia ok sí ahorita vemos las conclusiones entonces fíjense aquí aquí hay una falla muy grande esta de aquí déjame ver si lo comparto aquí la pantalla ok déjenme de nuevo esto para acá estas son fallas que están desplazando los bloques de aquí en el sentido aquí este miren por ejemplo esa columna este sistema de montañas que viene por aquí aquí se interrumpe porque se viene hasta acá porque aquí hay una falla muy grande en ese sentido hay una falla muy grande sí ahora aquí no se ve muy bien pero esta estructura este arroyo que viene por aquí hace un cambio para allá para esta parte de aquí y este que está aquí hace un cambio para acá eso quiere decir que aquí hay un movimiento hacia acá y el otro es un movimiento hacia allá a ver déjenme les pongo la flechita viene el arroyo aquí y se viene para acá y lo ya termina para acá este arroyo viene para acá y se vuelve para acá eso nos está indicando que este bloque se vino para acá y este se fue para allá ok y estos son consecuencias de ese fracturamiento entonces hay un movimiento muy fuerte aquí en esta dirección y hay otro en esta dirección y como consecuencia de ese movimiento se forman estas fallas que están aquí ¿sale? es en el caso de de aquí del sur en el caso del norte este pues también tenemos evidencias de fallamientos más fáciles más interesantes y respecto a las conclusiones pues podríamos decir nosotros que déjenme ver si me voy hasta el final que la parte que la península en general ha sufrido muchos procesos de subducción desde el Triásico Jurásico Cretásico que ha formado arcos magmáticos y que se reflejan en las rocas Cretásicas Triásicas y Cenozoicas las más jóvenes son las Cenozoicas son la Sierra de la Gata de la Giganta las Cretásicas son la Sierra de la Laguna y las más antiguas son las de la región de Vizcaíno eso es en cuanto a magmatismo pero también hay sedimentarias rocas sedimentarias las más antiguas están en Vizcaíno y las más jóvenes están en Loreto y en Santa Rosalía y en San José del Cabo y todos esos están afectados por fallas entonces si es posible una conclusión si es posible demostrar que la península ha sufrido varios procesos a través de los procesos a través de la cartografía que morfológica de la observación del regreso y del drenaje esa sería la conclusión más principal y que todo eso se refleja en la química de las rocas en la química de las rocas es muy importante también bueno agarré otro que no era pero nos va a servir para explicar por ejemplo la química de las rocas todos los análisis químicos que se hacen que no les mostré son el sílice que es un elemento muy abundante junto con el oxígeno y el potasio entonces podemos clasificar las rocas en función del contenido de potasio y también las podemos clasificar en función del contenido del sílice contra alcalis que son sodio y potasio los alcalis son muy importantes en la química y en la petrología y podemos clasificar si son granitos si son basaltos si son tonalitas si son X roca y también podemos ver en este triángulo del contenido de fierro contra fierro contra alcalis y magnesio que rocas son si son de la afinidad que nosotros llamamos tolegítica o carcalcalina y esto nos dice si son de subducción como este caso o si son de dorsales oceánicas por ejemplo todas las rocas de acá de la península son de subducción son carcalcalinas mientras que las de viscaínos van a ser de la categoría tolegítica entonces otra conclusión es importante que base a la química pues nos indican donde hubo subducción y se comprueba lo que estamos suponiendo la geoquímica nos permite corroborar muchas cosas que vemos nosotros en campo lo principal es la observación después viene ya la experimentación a través de los análisis de la química y todo eso y para corroborar todo lo que tenemos pendiente entonces sería otra conclusión que se puede demostrar corroborar que los procesos trabajaron y se reflejan en el relieve en el drenaje en el paisaje y la tectónica eso es lo principal y que se puede zonificar muy bien la península en función de esos paisajes y que la química está presente en todo lógicamente ¿sí? perfecto doctor no sé si hay más preguntas o más comentarios bueno también depende de cuánto andamos de tiempo pues ya ya nos pasamos unos minutitos ahí pero le agradecemos mucho doctor esta conferencia tan interesante tiempo nos va a hacer falta creo que es un tema donde se abordan diferentes tipos de características de nuestra península aquí tenemos pues ya prácticamente siete veinte tengo vamos a a dar por concluida esta conferencia no sin antes doctor agradecerle y reconocerle le manda un mensaje nuestro director general nuestro director el licenciado Ramón Núñez Márquez otorga este presente reconocimiento al doctor José Antonio Pérez Benzol por esta conferencia del método científico el día de hoy al plantel cero cinco de colegio de bachilleros doctor pues muchas gracias nuevamente por ahí le vamos a hacer llegar este reconocimiento y a los compañeros también que nos apoyaron en esta conferencia de parte de la UAPS al maestro Efraín y por parte del colegio de bachilleros a la ingeniera Irma Lorena le agradecemos mucho el tiempo y el apoyo doctor pues continuamos muchas gracias y estamos aquí al pie del cañón hay más pláticas por ahí vamos a profundizar un poquito más con otros temas más interesantes va a entrar Efraín y otros compañeros de la universidad entonces va a haber diversidad en cuanto a pláticas muchas gracias gracias a ustedes doctor jóvenes de plantel cero cinco les agradecemos mucho su presencia por ahí el día de mañana si alguno de sus compañeros no pudo ingresar va a estar en la plataforma de colegio de bachilleros por ahí les puse el enlace en el chat ahí van a poder encontrar esta conferencia grabada saludos y que tengan una buena noche hasta luego hasta luego gracias hasta luego